En mis sueños nos encontrábamos tú y yo, las estrellas mí, protegían mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo, nunca nada nos separarán ni preocuparán. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón de los dos, solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Algo cambia cuando el amor es aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano caminaremos yo, las estrellas mí, protegían mi amor. Algo cambia cuando el amor es aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano caminaremos yo, las estrellas mí, protegían mi amor. De la mano caminaremos yo, las estrellas mí, protegían mi amor. De la mano caminaremos yo, las estrellas mí. Gracias por ver el video.